Yo tengo un amigo que se llama Fernando Yo tengo un amigo que se llama Fernando Y dice que la suerte no le ha acompañado Y dice que la suerte no le ha acompañado El pobre Fernando un día su mujer lo abandonó Y una hija que tenía con un pano se casó Baja, 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 baja Bájatelo todo, baja, 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 baja Bájatelo todo, baja, 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 baja Baja, 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 bájatelo todo Quiero que te quites la ropa Que me des un peso mami en la boca Mira que tú sabes que eres mi rosa No dejes que ni un hombre te hable y posa Llévate de casa y hacerte mía Habla con tu ma y también tu tía Te estaré esperando en la esquina Para así después llevarte a la cima Es por eso Dominicana se está bajando Hondureña se está bajando Puerto Riqueña se está bajando Colombiana se está bajando La Gran Manzana se está bajando En Miami se está bajando Cubana se está bajando Mexicana se está bajando Porque Charqui la está bajando Bueno, bienvenido nuevamente a Somos Latinos VIP El toque de queda de todos los sábados por aquí Con la señal más fuerte del internet DominicanaYorkTV.com Bienvenido también a la sesión Comentario VIP Mira, por cierto, Linares Tú no has buscado un bumper que no han diseñado para esa sesión Sí, bueno, ya la semana que viene Para Comentarios VIP Sí, diseñó un bumper Muy bonito Aquí estamos emocionados con lo que va a ser parte de la escenografía Todavía se está diseñando Así que ya lo saben Somos Latinos VIP También con más personal Que se seguirá integrando aquí al equipo Somos Latinos VIP Venimos con cultura Venimos con una odontóloga Mucho, mucho contenido Somos Latinos VIP Demontrando una vez más Por qué somos el más completo Aquí nada más no se viene Y que con artista A Cherchial con artista No, no, no Este es un show completo Somos Latinos VIP Y hablando de Cherchial y eso Estuve anoche Viendo Señora, ustedes que no han ido Si ustedes pueden pasar esta noche por allá Por el Teatro Nativo de Queen A ver la comedia La Movida Muy buena, señores Se goza una inmensidad ahí en La Movida Con los actores Eduardo Serrano Paolo Quevedo Edwin Colmenares Arrumariel Olea Y Sara Huitlago Muy interesante Lamentablemente muy escaso el público Se podía contar muy, muy escaso el público Poca prensa había también Ahí estaba Vilmania Estaba Ángel Villalobos ¿Qué se llama? Ángel Estaba ahí Muy poca, ¿verdad? La asistencia Pero eso fue Falta De promoción Por cierto Le mandan un saludo muy especial A la chica VIP Su amigo Anthony Álvarez ¿Qué se llama? Anthony Álvarez Estuve compartiendo un momento Y prometió que venía Y que en dos semanas el show Está bien Está bien Anthony Pero muy interesante esa obra Vuelvo y digo un gasto que sea inmenso Que han hecho esa gente La inversión Una inversión que no va a salir Lamentablemente Vuelvo y le digo Muy poca la cantidad de personas que había ahí Pero se goza un mundo La verdad que son unos actores fuera de serie Y de todo Es algo para divertirse Que se está presentando Hoy en la última función De 8 a 10 de la noche En el Teatro Nativo The Queen De La Movida A la gente que me sigue preguntando ¿Qué ha pasado con la cosa de Durísimos.com? Ya la votación es claro El 20 de julio Eso se terminó Hay que esperar hasta septiembre 8 8, 18 Durísimo La premiación A ver qué va a pasar Queríamos oír parte del personal del show Pero ellos están asignando Supuestamente solo una persona Por nominado Así que nos la están poniendo un poco en China Pero vamos a ver Vamos a hacer todo lo posible Por estar ahí Ese día Viendo a ver lo que pase Se gana o no se gana Hay que decir como dice todo el mundo Gracias por la nominación No hay de otra Eso hay que decir verdad Gracias por la nominación El contenido de hoy Como les dije Muy variado Los artistas no llegan Pero si tenemos aquí Una chica bellísima Modelo Candidata a Miss New York 2012 Ok Ahora vamos a estar hablando con ella En unos momentos Eso es lo que teníamos En comentario VIP Bastante corto En el día de hoy No por falta de tiempo Sino porque se me quedó el guión Así que Linares Vámonos con una pausa Y volvemos seguido En Somos Latino VIP Llegó Milimar Medina ya No por falta de la idea No por falta de amor No por falta de amor